Ruge a tu favor, el león está rugiendo El león está rugiendo Rugiendo, ruge, ruge a tu favor El león está rugiendo ¡Aleluya! El león está rugiendo El león está rugiendo Rugiendo, ruge, ruge ¡Una vez más! El león está rugiendo El león está rugiendo El león está rugiendo Rugiendo, ruge, ruge a tu favor El león está rupiendo A tu favor A tu favor A tu favor El león Él va